Ah, Gonggyu, 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 ¿cuándo será que dejes de morir? Digo, bienvenidos a este resumen. Nah, no les miento, no tengo mucho que decir, así que rápido pasemos a Among Us, digo, The Silent Sea. Todo comienza en un mundo arruinado por la contaminación excesiva. Debido a ello, la falta de recursos naturales se escasearon, la plantación de alimentos es limitada y el agua es regulada. Como en toda historia futurista, los gobiernos se han aventurado a investigar más allá de la Tierra, y Corea no es la excepción. De hecho, eran los únicos que siguieron explorando la Luna. Sin embargo, hace 5 años hubo un accidente en la estación, así que se detuvieron las actividades y se abandonó la Luna. La historia nos ubica con Jeanne, una gran astrobióloga que dejó de lado esa vida, ya que en el accidente de hace 5 años, su hermana mayor murió en la Luna. Realmente nunca se dieron las causas reales por las que murieron, solo que fue por radiación. Ahora bien, como en el centro de investigación iban a realizar una misión a la Luna, la directora de dicho proyecto personalmente recluta a Jeanne. Obvio, eso era algo a lo que no podía negarse, ya que al final del día, Jeanne quería investigar cómo fue que en serio murió su hermana. Poco antes del lanzamiento conocemos a la tripulación y el único importante es mi hombre, digo, el capitán Yunje. La misión es simple, solo tienen que ir por una sustancia que se quedó en la estación y no solo hay muchas, sino que nos acompañaba un sobreviviente así que todo era muy fácil. O eso pensaban, porque al llegar pasa de todo. El aterrizaje se complica, caen a la orilla de un acantilado, la nave cae, el sobreviviente muere y como quedaron lejos de la estación, casi casi se les acaba el oxígeno, pero lo logran. Una vez ahí, encuentran el cuerpo de un mercenario, pero eso era muy raro, porque tenía signos de haber muerto ahogado, lo cual es imposible. Además, los niveles de radiación eran bastante bajos, casi inexistentes, así que Jeanne sugiere investigar qué fue lo que pasó, pero el capitán se niega. Cuando checan el mapa de la estación, ven que los puntos donde se supone había más radiación son en zonas restringidas y había tres almacenes donde podrían estar las sustancias. Así que se dividen en grupos de tres, pero ojo, que no todas las muestras eran factibles, solo las que tenían una luz verde. Bueno, la verdad es que después de ahí siguen encontrando más cuerpos con los mismos signos y los almacenes 1 y 2 estaban vacíos, aunque uno de ellos encuentra un frasco con la luz verde, pero no tenía nada. Sin embargo, aunque él no lo nota, le entra algo en el cuerpo. Por el otro lado, entre los tripulantes había un traidor que trabajaba para otra organización, así que logra desviar a uno y manda a Jeanne a investigar eso que tanto quería, para poder entrar solo al almacén. Para su buena suerte, aunque el lugar parecía vacío, sí encuentra una muestra, aunque eso solo era agua. Cuando Jeanne ya estaba de regreso, el tipo estaba a punto de salir, pero algo lo jala de regreso y lo mata. Como Jeanne se muestra dócil y sin intención de atacar, esa cosa no la mata. Sin embargo, el que sí muere también es el otro tripulante que se había infectado. La cosa era muy rara, sus ojos parecían estar bajo el agua, y de repente de su cuerpo empezó a salir mucha, mucha agua. Incluso cuando le logran hacer una salida para respirar, de ahí solo salía agua, y pues como dije, muere, sintiendo como si se sumergiera en la profundidad. Como entre ellos estaba una doctora, Jeanne sugiere hacer una autopsia para saber qué fue lo que pasó, y de paso saber si así murió su hermana. Aunque el capitán como siempre se oponía a la idea, esta vez aceptan mientras ellos intentaban arreglar el sistema para poder comunicarse con la base. En esa autopsia encuentran una sustancia en la sangre, tenía algunas diferencias, pero en general eso era agua. Aún así, no era normal la cantidad de agua que salió de su cuerpo, y como Jeanne vio claramente cómo se detuvo cuando murió, se le ocurre mezclar su sangre con el agua, y en efecto esta se empieza a multiplicar. Así que el agua tenía características de un virus, se reproduce cuando está en un huésped o en contacto con un ser vivo. Como todos los demás tripulantes lograron arreglar el sistema, logran interceptar la señal que recibía el espía, y con eso saben que algo les estaban ocultando. Así que el capitán se pone en contacto con la directora para algunas explicaciones, pero la señora se hacía que no sabía nada. Sin embargo, cuando le menciona que había un intruso o un posible sobreviviente, y que este se había llevado la muestra, ahora sí se pone nerviosa, por lo que le da el acceso para entrar a las áreas restringidas, además parece que el capitán sí sabía todo eso del agua. Lo cierto era que esa es la razón por la que Corea siguió investigando la luna, resulta que habían encontrado agua, y la hermana de Jeanne estaba a cargo de la investigación. Por eso la misión era muy importante, pues si lograban controlarla, todos los problemas del agua se resolverían. Si bien parecía algo bueno, Jeanne no estaba del todo de acuerdo, pues por haber ocultado tal información, uno de los tripulantes murió, y además era muy probable que hace 5 años murieran por la misma razón, así que ¿en serio era factible? O sea, todo un problema moral. Lo cierto es que antes de que muriera su hermana, ella le había enviado ciertos archivos encriptados que decían, el capitán busca a Luna, así que le pide al capitán entrar a las áreas restringidas para checar los registros, pero resulta que ahí encuentran un almacén secreto, lo increíble es que ahí había cientos de muestras, así que deciden seguir con el plan y toman unas cuantas, sin embargo llega el intruso, que resulta era una niña. Esta niña mata a uno y lastima a otro, así que como se rompe una muestra, el agua se empieza a multiplicar por la sangre de él que mató, por lo que para contenerla cierran el almacén. Como tenían muy pocas muestras y una de ellas se la llevó la niña, la directora les ordena capturarla, así que bueno, así siguen, mientras ellos buscan a la niña, Jeanne intenta acceder a la información, pero toda esta estaba borrada, además resulta había otro espía, y este toma las muestras ya que había recibido la información de que irían por él. Por suerte llegan las chicas y no logra llevarse nada, sin embargo ahí también llega la niña, ahí eso se vuelve un desastre, porque como estaba herida, buscaba el agua y el espía la explota en su cara, ahí se dan cuenta que esa agua tenía un efecto de curación en la niña, en lugar de matarla. Obviamente eso les pica la curiosidad, ¿será que por el tiempo que estuvo ahí se adaptó? Sea como sea, nuevamente intentan matarla, ya que la directora se los ordenó, pero Jeanne no quería matarla, pues veía que no parecía mala persona, así que idean un plan para capturarla, ya que siempre se tranquilizaba con Jeanne, sin embargo eso no sale muy bien, porque la niña muerde a Jeanne y su pie queda atrapado entre la puerta. Obviamente a Jeanne le da mucha pena a la pobre niña, así que le pide al capitán llevarla a la enfermería, sin embargo en medio de todo eso, el espía roba las muestras y llega a la sala de control y cierra las puertas, así que la niña se asusta y huye, pero Jeanne también va tras ella, lo cierto era que en efecto la niña quería que Jeanne la siguiera y por lo tanto llega a su guarida, ahí encuentra algunas fotos de su hermana, pero sobre todo encuentra la memoria con toda la información que buscaba, y la cosa era muy interesante, cuando descubrieron que el agua se reproducía en seres vivos, empezaron a experimentar con niños, bueno técnicamente solo uno, y es que hicieron varios clones de una misma niña, y la llamaron Luna, todas las primeras lunas reaccionaban igual y morían, no fue hasta la luna número 73 que presentó cambios notables, una adaptación increíble al agua, y esta luna pues es esta niña, obvio su hermana sabía que todo eso era algo cruel, pero era para un bien mayor, por eso era importante encontrar a Luna ya que era la evidencia de que era posible, mientras todo esto pasaba el espía sobrecarga el sistema de ventilación, para que el agua que habían sellado se saliera, ah y mata a otro tripulante, por suerte logran abrir las puertas y Jeanne convence a Luna para ir con ella, pero ahí le cae una gota, y justamente cuando el capitán peleaba con el espía también le cae agua, ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que había descubierto, ahora Jeanne sabía el por qué fue mandada ahí, pues si lograban llevar el agua, no sería capaz de anunciar que su hermana hacía esas cosas, y por ende seguiría siendo un secreto. Sin embargo, antes de siquiera seguir pensando, Jeanne empieza a presentar los síntomas por la gota que le cayó, así que literal se hunde, pero espera, que ella no muere, pues por la mordida que Luna le hizo, le infectó ciertos anticuerpos desarrollados, así que Luna en serio era la salvación, sin embargo, sabía que realmente eso no era lo correcto, pues si seguían haciendo los experimentos en la tierra, se crearía otro problema, al intentar monopolizar el agua y adueñársela, literal podrían comenzar una guerra. Además, de cierto modo ya se había encariñado con Luna y no quería que experimentaran con ella, ya a partir de aquí las cosas suceden rápido, pero peculiares, es decir, resulta que el traidor era parte del equipo que hace 5 años cerró la estación, así que hasta cierto punto, ¿qué tan traidor es? Es decir, estaba en contra de la creación del agua, pero bueno, aún así él muere, y ellos se llevan las muestras, y aunque ya estaban cerca, muere otro tripulante, ya que le había alcanzado una bala, además, para colmo, la compuerta no se abría, solo se podía desde adentro, así que nuestro querido Opa se sacrifica, para que las chicas puedan salir, siempre lo mismo con este señor. Y bueno, ya para terminar, el final se vuelve súper random, porque Luna se escapa y era capaz de respirar en la luna, además se despide del Capi, y al final llega la nave que lo salvaría, y bueno, ya al final solo hay una voz en off que dice que encontraron a los sobrevivientes, y que llevaban las muestras, y que ya iban en camino, y bueno, así tal cual termina. Bueno, eso fue todo, lo cierto es que tenía ciertas expectativas, pero resultó ser muy típica, una misión fallida, traiciones, un secreto, la esperanza de la humanidad, y un final muy abierto. Pero hey, nunca es una mala ocasión para ver a Kongyuu, ¿no? Bueno, tristemente le voy a dar un 7. Era un buen concepto lo del agua, pero meh. Eso fue todo, gracias y bye.